...muy buenas tardes, ¿qué tal? Empieza este Mi Pueblo... ...nos hemos venido a un pueblo de la provincia de Córdoba... ...con alguien vinculadísimo a este lugar... ...este sitio es Villa del Río... ...estamos en los aledaños del río Guadalquivir... ...un sitio extraordinario que da riqueza al pueblo... ...y riqueza también la figura grande de Matías Prat... ...padre e hijo que está aquí... ...y hasta el nieto que ha recibido el nombre... ...y también la sabiduría de tu padre, querido Matías... ...¿cómo estás Rafael? Qué placer, ¿eh? Hubiera sido fantástico que hubiéramos estado los dos Matías... ...el padre y yo también, eso ya hubiera sido un milagro... ...ahí sí que lo podemos decir... Pero está siempre, tú y yo hemos hablado tanto de eso... Aquí está muy presente y sobre todo para mí... ...pues no hay día que no le recuerde... ...y que pues rememore algún pasaje... ...sobre todo cuando entra en su pueblo, ¿no? Claro... ...cada vez que piso Villa del Río... ...pues Don Matías por aquí, Don Matías por allá... ...o sea que... Todo el mundo, además es que... ...le recuerdan con mucha alegría y con mucha felicidad... ...dejó cantidad en gente de detalles a lo largo de su vida, ¿no? ...y dejó muchos amigos y muy buenos recuerdos... ...yo te propongo que vayamos luego, vayamos al museo... ...ahí te quiero llevar... ...claro, con las cosas, efectivamente... ...y tú me lo enseñas a mí... ...y se lo enseñamos a todo el mundo... ...perfecto... ...porque este es un sitio además muy, muy especial, ¿no? ...hoy en el programa vamos a hablar con Matías Prat... ...por supuesto que sí, vamos a charlar un ratito... ...lo cual es un placer... ...y tendremos más cosas, nuestro homenaje... ...que siempre hay en el programa... ...bien, dentro hay... ...gracias... ...la persona que ha escrito gracias... ...está detrás de esta persiana... ...en todos los lugares hay gente... ...hay gente que hace algo que nos llama la atención... ...por ejemplo aquí está el rey del bocadillo... ...ah pues yo no sabía... ...el gol de Córdoba empieza a correr la banda... ...tío, ¿dónde va? ...a correr la banda en Córdoba... ...gol de Córdoba, gol de Córdoba... ...para meter el gol con mi bocadillo... ...el primer tiempo, el segundo no porque se lo han comido... ...nos damos un paseíto, Matías tú y yo... ...venga, vamos a aprovechar que hoy hace buen tiempo... ...eso es, un poquito de calor... ...bueno, pero es lo propio... ...amigos, empieza a estar en mi pueblo... ...por favor, no lo perdáis, que va a estar muy bien... ...vamos, ¿no? ...venga, vale... ...y desde entonces se cantan los fandangos... ...y desde entonces se cantan los fandangos... ...de San Simponche, ole... ...hombre, bonito... ...ahí las mujeres son bonitas, todas... ...y esto lo dice el cura... ...y lo dice el cura, eh... ...el que no canta, baila, el que no baila, recita... ...el que no recita, tiene arte andando... ...no se me pierda, la ermita, la ermita... ...la ermita, la iglesia... ...la ermita, es preciosa... ...tú, tiene arte... ...la reina de la playa... ...va caminando la lirio... ...a ver, no me acuerdo... ...yo estaba aquí embobado nada más que escuchándote a ti, eh... ...en mi vida me pensé yo que iba a competir... ...por el amor de una mujer con el cura, la verdad... ...que yo nací villarense... ...porque esta aldea es mi cuna... ...un olivar junto al río... ...echo de estrella y de luna... ...qué gusto da, eh... ...pasear contigo por tu pueblo... ...bueno, tu pueblo... ...sí, es tu pueblo porque eres hijo de un tío... ...y aquí... ...siempre eres bienvenido, Matías... ...pues, no sé, habría que preguntárselo a ellos... ...yo lo que siempre soy es bien llegado... ...que me encanta escaparme de la ciudad y... ...y estar en contacto de nuevo... ...pues no se sabe cuándo puedo... ...depende también de los horarios profesionales... ...y de las responsabilidades que uno tenga... ...en teoría estos últimos años debía tener más tiempo libre... ...porque estoy concentrado en el fin de semana... ...que son viernes, sábado y domingo... ...pero digo solamente en teoría... ...porque después ha llegado la Champions... ...y me ha dejado... ...te ha cambiado todo... ...me ha dejado sin entre semana... ...pero bueno, ahí estamos... ...bueno, tú lo disfrutas, ¿eh? ...a ti el fútbol te apasiona y el deporte te apasiona... ...a mí me gustó siempre el deporte... ...lo compatibilicé con la información en general... ...y además estamos felices porque... ...es que no hay otro marco... ...más ilustrativo de lo que es el deporte... ...en su cota más alta que la Champions... ...o sea que no hay otra cosa mejor... ...oye Matías, ¿y cuando vienes aquí... ...qué es lo que más te gusta hacer? Pues mira, de momento estar... ...de momento estar... ...tengo ya muy pocos primos... ...tengo reducida familia... ...y me gusta conversar con ellos... ...saber lo que hacen... ...cómo van progresando... ...cómo van llegando los nietos y tal... ...y después pues pasear por donde paseaba... ...y una celebridad, claro... ...una celebridad como tú... ...cuando viene aquí es... ...veo uno más... ...es decir, con todo el cariño... ...hay cariño y hay respeto profesional... ...la gente es muy cercana... ...es muy amable... ...y bueno, pues saben cómo soy... ...charlan conmigo... ...después me dejan ir y tal... ...y me permiten... ...que a lo mejor saque ahí un barbito... ...una boguita y tal... ...en el río que cuando me escapo... ...no me lo toman mal... ...que le gustaba mucho a tu padre también... ...y te lo llevas a Madrid... ...¿qué te llevas de Villa del Río a Madrid? ...no, de Villa del Río me llevo... ...en primer lugar... ...en el corazón repleto de buenos recuerdos... ...y de buenas sensaciones... ...y en segundo lugar, importante... ...espárragos verdes en temporada... ...fantástico... ...ahora... ...lo que dé la tierra, lo que dé la tierra... ...si es tiempo de pimiento... ...si es tiempo de habas, de tomate... ...y eso... ...y un sal... ...no, espérate... ...eso me lo llevo en el cuerpo... ...los jeringos... ...por favor... ...por la mañana... ...la ruedita... ...eso y tal... ...¿te acuerdas cuando le ponen el junco... ...eh... ...y tú lo llevas con el junco... ...el agua de jeringo... ...esa manchita que cae... ...y un poquito de salmorejo... ...Matías... ...acabo de comer salmorejo... ...o sea que fantástico... ...maravilloso... ...bueno pues... ...si quieres te llevo al museo... ...que está ahí esperándonos... ...porque Don Matías tuvo una calle... ...eh... ...que fue lo primero que hizo... ...fíjate... ...con un ayuntamiento comunista... ...después un pabellón... ...con un ayuntamiento socialista... ...y un museo... ...con un ayuntamiento de independientes... ...o sea que señal... ...de que le quisieron todos... ...algo por algo sería... ...está bien... ...vamos para allá... ...venga... ...los suspiros... ...yo no los he probado en mi vida... ...esto está buenísimo... ...eh... ...vaya... ...mira yo voy a coger este piquito... ...que me está llamando... ...es bueno... ...está muy bueno... ...es huevo batí, batí, batí los huevos... ...no pero eso es con la batidora... ...que tú estás diciendo... ...pero yo lo que estoy haciendo... ...es... ...eso es merengue, niña... ...merengue... ...mhm... ...triquísimo... ...triquísimo... ...nada más que por la reacción suya... ...tiene que estar bueno... ...bueno... ...nos la comíamos a puñal... ...¿Jesús no la ha probado? ...no sí... ...la voy a coger todo... ...no me da tiempo a probarlo... ...anda... ...venga... ...venga... ...en Villa de Río yo voy a ver los suspiros... ...ay... ...y... ay suspiro 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 lo que vamos a hacer ahora el dulce típico de nuestro pueblo estos suspiros solamente llevan la clara de los tres huevos su azúcar y su poquita de vainilla lo primero que se hace es partir el huevo echar las claras y ponerla a punto de nieve y vamos darle arte 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 mientras más mejor porque estos suspiros es que tienen que hacer raya en el pueblo cuando cambiamos un poquito cambiamos si tú quieres porque aquí hay corte para rato aquí hay corte esta receta es muy antigua de nuestra madre y de nuestra abuela muchas personas dicen que esta receta es que fácil y yo digo no es tan fácil porque hay que saberlo hacer con mucho arte para que salgan bonitos estos dulces lo solían poner en las bodas antes en unas fuentes grandes y tan buenos estaban vamos luisa ya la azúcar está ya ahora la vainilla esto es que le da un sabor bueno 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 y un olor juan y el horno como está el horno está frío cuando lo diga enciendo y de momento voy a bajar a entenderlo perfecto antiguamente no había tantas cositas refinadas como hay ahora se hacía con una bolsa de plástico y como lo hemos querido hacer como los antiguos sin batidora ni mini pime ni máquina moderna por eso usamos la bolsa de plástico hoy juan y vamos vamos a vamos a tratar esto no se puede dejar esto tiene que estar ya haré que meterlo en el horno una hora y queda más que tanto rata no sé pues podemos regar las macetas después de tanto trabajo nos merecemos comernos un suspiro pues vamos vamos a cogerlo de pequeñito esto está de muerte juani cuando el córdoba empieza a correr la banda y además a correr la banda en el córdoba de córdoba de córdoba de córdoba de córdoba para meter el gozo mis bocadillos el primer tiempo en el segundo no porque se lo ha comido agustan y arden de raza pues está muy atento que os voy a enseñar muchas más cosas nosotros estábamos vivíamos en una casa muy pequeña éramos cinco de familia y entonces pues no cogíamos allí entonces le dieron esta parcela a mi padre y mi padre la estuvo llevando cuando yo me casé cuando se me vine yo aquí a llevar la parcela yo me dedico a toda toda la vida desde que tenía uso de razón con seis años esto nomás me dedicaba a lo que la tierra ha producido nosotros nos ha gustado el campo mucho me he ido por ahí a ver si había otra vida mejor a hoteles a francia y no me he venido a la tierra a la tierra que me críe y hasta lo que a mí me ha gustado siempre en el campo ahora voy a mostrar cómo se pone una lechuga blanca porque esta lechuga que hay sin atar no llegará a ponerse blanca nunca si no si no le haces esto y no le haces esto aquí he sembrado de todo desde que empieza el otoño hasta que termina el verano hay ajos hay cebolla hay acerga este huerto es ecológico todo lo que tiene esto no lo tiene lo que viene de echarle química lo tenemos para la familia amigos que vienen todos los días se le da acerga se le dan saboya se da lechuga entonces nosotros todo el año estamos comiendo del huerto aquí tenemos el sexto de hacer la compra como quien dice de ir a recoger las cosas del huerto bueno ya venimos de recoger lo mejor de la huerta esperamos de que hayas toma nota de lo que hayas criado un huerto rico y sano bueno muy buenas señor pero verlo tú eres antonio paillo siempre el rey del bocadillo antonio paillo rey del bocadillo anda échate para allá que me ponga aquí que pasa veo que viene cordobesita al máximo por supuesto que esto que usted lo ha hecho esto me modista mi vecina paquita peralta pero el diseñador el protagonista soy yo de todo yo compro la ropa paquita quiero que me ponga esto del otro a ver y luego después tenemos que un bocadillo de un metro 10 centímetros bueno y comen por 30 o 40 chiquillos y disfruta y cada el día que no voy pues lo pasemos más claro vamos a preparar cuando gana el córdoba más que lo comes con más ganas no ya pues venga y el jamón serrano y de bellota dónde está no porque esto da mucho oye pero y esto quién te hace esta especial para antonio paillo quien te lo hace pan casero auténtico el primero que el aceite de oliva el oro líquido el chorreón venga no te cortes hombre ahí está bien en los dos no esto mancha también como este mucho hombre no hay que echárselo lo justo lo que tú creas ahí está hace el compacto después hace el compacto así que que si no se va con el embutido no no transmite ya ahora se queda perfecto empezamos con el chopper exactamente una de chopper una de chorizo no a una encima de otra a una a una yo no lo he hecho nunca esto es una fila así tú me vas ordenando yo lo voy poniendo venga esto 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 así en cuadrado encuadrado dos filas así pero que vayan parejo entonces cuando uno prueba este bocadillo se queda maravillado es un bocadillo que te reanima que está por ejemplo en el partido que está que te viene abajo porque el equipo no está demasiado bien te lo come y te viene arriba por supuesto por supuesto porque él come como calidad encima una pregunta que te voy a hacer esto porque empezaste tú haciendo me han dicho que estaba en tenerife viendo en tenerife atlético de madrid señor es así aquí es de una tienda un sombrero mexicano si me lo coloque y entonces ya la cámara todo el partido conmigo si ella empezó la fama y después ya a la cámara estaba con el sombrero mexicano en vía de río ya me han dicho que te he visto por la tele puesto aquí hay ya no así encima no a esta entonces ya y luego ya empecé con un bocadillo así un bocadillo así y yo no podía y que no podía comértelo no podía y no lo repartiste no porque ya empezó después cuando ya no podía y igual lo que sea más grande para repartirlo y ponlo tú por allí yo por entonces debes ser más grande para que coma más al que se los chiquillos mayormente los chiquillos eso ya en todo va no cuando se ponen unas colas y muran y hay todo el mundo pedía pidiendo vaya 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 es que esto esto es contundente el que lo prueba repite porque está muy rico como dice el refrán en casa del herrero cuchillo de palo pero voy a demostrar que en mi caso está equivocado yo llevo 40 años aquí en el taller ya estábamos aquí mi padre bernardo menor y mi tío josé menor era muy duro hombre porque mi padre mi abuelo todo era y mi tío todo eran calzarrejas y pegan martillazos hoy no hoy se hacen las cancelas pero también como lleva todo soldadura no es lo mismo que antes que todo se hacía remachado los diseños pues siempre sale de la experiencia de que mucho trabajo la experiencia de mi padre la experiencia de mi abuelo que siempre cogían lo que es un cartón y una tiza y empezaban a dibujar hasta quedaban con un dibujo bonito y luego eso se plasmaba al hierro pero los secretos de artesanía es esto trabajarlo todo a mano aunque queden imperfecciones porque allá donde se nota que se ha hecho a mano siempre nos sale todo perfecto suele haber variaciones respecto a un dibujo y a otro que eso es el encanto se puede decir de de la forja aquí ya vamos ya toda la vida entonces la cruz de los mozitos está hecha por mi padre en el año 74 y muchísimas cosas muchas cancelas que hay en casas privadas y muchos barcones que si se ven y a lo largo de muchos años de historia por mucho trabajo hecho o ha quedado claro que los refranes no siempre se cumplen porque al final siempre te acostará sabiendo algo más y además es una labor que hago muy buena pues sí porque le da a los chiquillos de comer bocadillo y se vuelven locos y hacia pero le dará algo de beber también no agua se encarece producto pero el agua del grifo que sea hombre es que todo esto es patente de paillo patente auténtica me la presta a mí hombre al rato sí a un rato para un rato para la palabra no que te la devuelvo no pesa lo pesa hasta mañana con ella ahora la costumbre no más que vea también toma ahora ve el procedimiento el procedimiento ya ya esto ya es el nuevo mañana porque a ver ahora se queda esto se queda encuadrado y no se mueve si esto es un campo un compacto espléndido venga a ver te quito los plazos de esto yo solo venga cogete el bocadillo esto es así venga esto voy así esto es vete para acá vete para acá vete para acá que se te vea ponte aquí voy yo al campo aquí quieto aquí así voy al campo y cuando mete un gol en primer tiempo córdoba venga cómo es empieza con el gol de córdoba empieza a correr la banda y dónde va a correr la banda en el córdoba gol de córdoba gol de córdoba se mete el gozo con mis bocadillos en primer tiempo en el segundo no porque se lo han comido y la gente que te dice hombre que le gusta porque le gusta porque sabe que lo disfruto vamos a partirlo ya no esto va así apellicos se parte así o sea viene un chiquillo yo la le endiña un pellico este el primer pedazo para usted lo que me lo cuenta vamos a terminar comiendo los dos este es un día en el bernabéu que había nevado sin un papel sin apuntar absolutamente nada lo llevaba aquí todo almacenado y pasando yo creo que bastante frío y en una en una silla tijera de tijera en una silla de esta plegable ahí sentado el hombre y no se ve realmente nada desde ahí y él tenía un truco os apetece descubrir los beneficios de las plantas de nuestro pueblo vale tío pero dónde vamos a echar esa planta aquí nos vamos que venga de tirón venga que nos vamos a dar un paseíto mira esta planta que tenemos aquí en la mienta silvestre mienta suave ola esta se suele usar infusionada porque es muy buena para como relajante digestivo cuando tenemos una comida copiosa cuando no hemos pasado un poquito no hacemos una infusión y en manos de santo pero en este caso nosotros la vamos a por su aroma mentolado la vamos a para hacer pasta de dientes así que como una poquita nos la llevamos esta es la manzanilla la también la llaman camomila recutita no siempre hemos visto que los de los champú pone champú con camomila aparte de esa propiedad que tiene para aclarar el pelo nosotros la vamos a usar para hacer una pasta de dientes porque porque tiene muchas propiedades antibacterianas y antifúngicas entonces sabemos que la boca siempre se generan bacterias no se genera pues cuando la infusionamos junto con la menta vamos a hacer el preparado y eso lo vamos a hacer pasta de dientes vale buenísimo esta es la malva vale la malva es una planta que bueno se ha usado siempre también a lo largo de la historia y nosotros en este caso lo vamos a pasar una mascarilla facial porque porque la marva tienen muchísimas propiedades para todo el tema de la piel y los problemas relacionados con con ello como la dermatitis la psoriasis nosotros vamos a ver las flores la vamos a infusionar y con ese líquido que saquemos vamos a hacer nuestra mascarilla facial vale bueno ya tenemos todas las plantitas que necesitamos ahora seguimos que vamos a demostrar todo lo que se puede hacer con ella continuamos matías para es un referente aquí en vía del río y con más que matemática es la familia de mi padre y retirar ella pero de la familia de mi padre pues trajeron a los niños al que no sabía que hacer para decirlo palabra matías para padre o hijo o nieto no desde el punto de vista de la iglesia pues le permití que fuera él el que la coronación de la virgen de la estrella y le permitió empezar a hablar por la radio y ya se cortó matías pras el hijo de matías pras matías también se compró un pisito al lado de donde yo vivo y llegó un día a pedir mensaje estaba claro no sé si era recién levantada o probamos que estaba yo en pijama y se asustó no y cuando abrí la puerta y me encontré a él yo no norma que me a darme jolín que digo matías pras y digo siempre yo te doy esa pero pasa y yo tan campante y tal y el hombre verá muy también muy de calle muy de vía del río bueno solamente tenéis que ver lo bien acompañado que estoy al lado de matías pras y en este museo que está en el polideportivo que está lleno de objetos valiosísimos de tu padre matías estoy encantado de estar aquí sentado a tu lado pues no sabes lo que me gusta que te sientas a gusto aquí y que te sientas confortable y bien y bien acogido y fresquito está muy bien hecho está muy bien hecho en su día costó un buen esfuerzo porque primero tuvimos que transportar todos sus recuerdos que como ves son muchos después las fotos pues hacer trabajos por ejemplo muy delicados como estos que esto es extraordinaria yo creo que es una de las fotos más identificativas de matías padre fue la última entrevista que le hacen en vida a manolete es agosto de 1947 y pocos días de después pues no el ese día es el que mata ese día a manolete y esto fue unos días antes unos días antes en la plaza de todos los de linares en fin bueno está su vida está plagada de historias relacionadas con el fútbol relacionadas con los toros con la vida cotidiana de la gente un hombre que además nacido en villa del río ha dejado una huella extraordinaria por mucha gente que como decíamos antes caminan por la calle y tenían contacto con tu padre que era una persona muy social muy social hablaba con todo el mundo muy cercana la cercana y además encantado de poder ayudar a las personas que le necesitaban y que requerían de sus servicios decías él podía proporcionar esos servicios porque estaba en la capital en radio nacional en televisión española pues con muchos conocidos con los amigos persona querida bueno pues siempre podía ayudar a alguien no he escuchado alguna he llegado a oír en córdoba voy a ir a ver a matías para y le voy a decir que soy de córdoba y me recibe y era verdad y era verdad era un medio pasaporte soy de córdoba entonces ya había una familiaridad y una cercanía que esquivaba fronteras y obstáculos siempre resulta difícil y arriesgado hablar en nombre de los demás pero no creo que en jaén córdoba sevilla vuelva cádiz málaga granada y almería haya nadie que me contradiga si afirmo que los andalufes estamos encantados con el advenimiento del canal autonómico de televisión para andalucía forma parte de la vida de los españoles durante mucho tiempo fue fue padre es que al final es como sabes además lo que le pasó a él que fue en muchas cosas el primero entonces puede ser más discutible puede ser incluso pues subjetivos si eres mejor si eres peor si te gusta más te gusta menos pero lo que es indiscutible es si eres el primero en hacerlo fue el primero que transmitió un partido de fútbol el primero que hizo una corrida de toros y así eso eso catapulta mucho y te deja te deja como un personaje muy significado en la historia del medio corrida en la que decía a la filiación del banderillero en cuatro generaciones si hace falta pero era muy hábil en ese sentido porque se lo preparaba concienzudamente él siempre decía que no había mejor improvisación que la que se llevaba preparada entonces días antes me acuerdo que fue tuvo que hacer un partido de fútbol fígatín la segunda la segunda parte de su vida profesional que hay unos años que lo deja después vuelve a retomar cerca de los 80 años los comentarios futbolísticos y un día me dice a mí que yo ya vaya muchos años trabajando en la tele dice hijo llévame un día al campo que voy a entrenarme yo como que te vas a entrenar y decir que quiero saber si estoy en condiciones de poder transmitir un partido de fútbol y vas a ir a al campo sí búscame una cabina y tal y allí que le llevé a una cabina separada de todos los demás él y yo mano a mano con un magnetofón de esos chiquititos de entonces y buenas tardes y transmitió el partido nos miramos al final yo le hice un gesto tengo que entrenar un poco más pero una anécdota pero fíjate se lo tomaba todo muy en serio con tu permiso claro que sí y además te quedan como dicen en andalucía ni que la ni que la estas son una de las muchas que tiene que tener que tenéis aquí que tenía tu padre esta es más moderna que yo creo que es de las últimas sí puede ser sí tiene un corte así un poquito moderno porque lo suyo era bastante antiguo entre el suyo esa famosa gafas de sol pero que ahora están tan tan de moda no y hay muchos objetos aquí en este pueblo natal de don matías para y tú eres hijo adoptivo de villano río probablemente haya sido uno de los premios más emotivos sin duda que he recibido a lo largo de mi vida en un pequeñito pueblo que se acuerden de mí que que lleguen a ofrecerme esa posibilidad de ser hijo adoptivo teniendo en cuenta que don matías fue hijo predilecto que eso ya está entre asteriscos no y en mayúsculas pues me hizo enorme ilusión y es verdad que me identificado mucho con el pueblo ya ves que no he nacido aquí pero he venido tantas veces he conocido a tanta gente he podido cultivar a personajes de enorme interés para para la vida social del pueblo y para para mí mismo en mi proyección como persona no porque los valores que uno encuentra entonces por lo menos en un pueblo son difícilmente hallables en una gran capital y a mí me pasó yo venía aquí llamaba a mi amiguito a dieguito a juanito a bartolo el que tocaba el bombo en la semana santa tocaba la corneta también se hacía falta nos despertaba y después trabajaba con su padre en las obras y con ellos me lo pasaba fantásticamente bien era muy entrañable era muy diferente muy distinto a mí me vino muy bien como persona estar aquí claro hay que imaginarse esa infancia aquí contigo verdad con esos amigos correteando por las calles del de mucha mucha bici mucha bici en verano y mucho juego inventado a darle a la rueda no sé qué y ahora tirar de cuánto alguno que no te digo porque eran alguna trastada y tal muy de pueblo en eso pero bueno estamos rodeados de recuerdos que habéis traído de la casa aquí pues uno a uno yo no sé cómo había tanta cosa en mi casa yo no sé dónde lo poníamos pero el caso además que él los cuidaba no no se desprendía de ninguno de ellos vemos algunos de estos objetos bueno acabamos de llegar del campo ya hemos recogido nuestras plantas y ahora vamos a pasar al laboratorio vamos a empezar a hacer nuestra recetilla que vamos a hacer pues mira vamos a hacer una crema con base de aceite hipérico y cera de abeja y una pasta de dientes con menta y manzanilla ahora vamos a hacer la crema de hipérico para ello lo primero que tenemos que usar es cera de abeja ponerla al baño maría para que se funda mientras se va fundiendo le añadimos flor de malva y una vez está haciendo la mezcla ya el aceite hipérico lo juntamos y lo que hacemos una mezcla homogénea que ya cuando se cuaje es la crema que nos estamos buscando bueno este último chorroncito y ya solamente lo dejamos que repose un poquito para que sea la crema el aceite de hipérico es rojo como podéis ver y eso tiene un motivo mira si veis tiene una florecita amarilla que están llenas de aceite un aceite rojo que es lo que le da el calor después de la maceración a esa al aceite si la estrujamos un poquito se ve perfectamente todo el pigmento rojo que va dejando en mis dedos pues esto ya está terminado ya lo único que nos queda es cogerlo con mucho cuidado porque ahora mismo está caliente y lo echamos en el botecito donde vamos a dejar que se cuaje para que se forme la crema y después de una media horita que es lo que tarda aproximadamente en cuajarse lo que tendremos será esta crema que tenemos aquí ahora es mi turno del taller yo voy a hacer la pasta de dientes vale esta es tu sitio para comenzar a hacer la pasta de dientes primero vamos a hacer una tizana con camomila y menta una vez que tengamos preparado el la infusión lo vamos a mezclar con el carbonato de magnesio y en esa mezcla le vamos añadiendo un poquito de aceite esencial de menta una vez todo conformado la pasta se crea y ya tenemos otra pasta de dientes hecha esta infusión que estamos haciendo hay que dejarla entre 33 minutos y medio porque si la dejamos un poquito más ya pierde las propiedades que estamos buscando para para la pasta de dientes vale ahora el bicarbonato de magnesio lo vamos añadiendo la infusión poco a poco a la vez que removemos ahora le vamos a añadir el aceite esencial de menta esto lo podemos encontrar en cualquier bolario de tienda de barrio hay gente que le echa sal marina porque también es desinfectante e incluso para blanquear los dientes más aún echa bicarbonato sódico nosotros no le vamos a echar esto aquí tenemos ya finalizada la elaboración de esta receta ya lo único que nos queda es probarlo para ver si funciona bueno yo creo que ha sido todo un éxito no socio él se dedicaba mucho también a hacer conferencias coloquios iba a dar los pregones los pregones algunos ha dado tú también yo pero a mí me han pregonado que no es lo mismo que no es lo mismo y aquí hay muchas cosas recuerdos puntuales de sus estancias no algún reconocimiento de los distintos deportes que él transmitió como el baloncesto boxeo el boxeo que le tocó la época de legra de carrasco de urtain de urtain de urtain yo le acompañaba algo así pero era muy duro aquello yo creo que donde más disfruta donde él desborda su conocimiento donde se identifica probablemente sea en esta materia en los toros porque había muchas cosas que contar y era necesario estudiarlas y no se dejaba a nadie ni siquiera de él que te daba las almohadillas todo lo sabía todo de todos ellos y el fútbol claro estos son los algunos de los premios sondas que recibió cuantos cinco pues yo creo que fueron cinco y el último el último fue uno muy especial porque él ya no pudo ir a recogerlo y me lo entregó Iñaki Gabilondo y fue el 50 aniversario de la SER y fíjate eligieron como personaje de la historia de la radio a Matías Prat siendo rival estando en radio nacional bueno eso engrandece la profesión y a ellos mismos que fueron los que le hicieron efectivamente este es un día en el Bernabéu que había nevado sin un papel sin apuntar absolutamente nada lo llevaba aquí todo almacenado y pasando yo creo que bastante frío y en una en una silla tijera de tijera en una silla de esta plegable ahí sentado el hombre que no se ve realmente nada desde ahí y él tenía un truco si cuando tenía que narrar desde esa posición que realmente es muy difícil distinguir a los jugadores cuando marcaban un gol él alargaba mucho el canto del gol gol bueno eso ha sido y mientras esperaba a que abrazaban al autor abrazarán al autor para poder reconocerlo porque muchas veces no se había enterado y tal le daban unos segundos de tiempo gol de fulanito pues eso es lo que se ha hecho ahora desde entonces y se sigue bueno ahora se identifica mucho mal porque los partidos pero digo alargar el gol que a lo mejor empezó ahí ah bueno ahora ahora pero ahora es por recreación por recreación claro claro que sí lo otro era por necesidad bueno a ver más tenemos muchos más aquí con su compañero con uno de ellos con Martín Navas que pertenecían a a Radio Nacional una de sus gafas ya ves que tiene distintos modelos sí sí no hay no es el mismo de verdad tiene varios y muchas fotos mira con Manuel Benítez que era de su tierra el cordobés aquí preparando preparando algunos asuntos una foto una foto familiar porque esos somos los los tres chavales yo soy el más revoltoso el que le está metiendo la pierna encima a mi padre ese ese eres tú ese es Juan Jesús Carmencita y Matías que tenía unos muslos bastante importantes está bien su gran afición aquí lo tenemos ahí pescando pescando eso es Casas Nuevas ese es el Guadalquivir debajo de del torrente de agua que caía que entraban los barbos y tal siempre como le gustaba aquello y mira ahí con David Cubedo con Enrique Mariña pues mucha nostalgia pero muy positiva muy positiva porque yo sé que él vivió intensamente que además fue uno de los pocos periodistas al que le reconocieron en vida porque tuvo muchos homenajes yo le decía siempre digo papá te vas a ir de este mundo con todos los homenajes salidos y por haber tú tienes además de homenajes tienes todos los premios que puede tener un presentador de televisión no creo que te falte ninguno pero los míos y en distintas ocasiones repetidos pero los míos no se acercan a los de este hombre los suyos son de otro material distinto no lo sé yo lo veo así yo cuando a mí me me comparan alguna vez digo no no hay nada que ver este fue un un superhombre este profesionalmente no hay quien le cace era de una verbosidad de una elocuencia de una riqueza que desgraciadamente pues yo no yo me he defendido bien ahí te doy mira con Eva Perón su primera visita fíjate que micrófonos tan antiguos son documentos fantásticos vamos a seguir viendo esto entre mi padre y yo hemos sido zapateros y hemos calzado a todo el pueblo entero mira esto se le llaman las maniquetas porque hay que hacer un aprieto muy grande al ponerle el cerco a la bota hay que apretar mucho porque esto es igual que los cimientos de una casa si a una casa no se le echa un buen cimiento pues resulta de que la casa se va fíjate los puntos que habrán dado estas maniquetas con mi padre desde chiquitillo desde que tenía 10 años antes de irme a la escuela ya me ponía a coser y aquí antiguamente como se suele decir en la casa no había nada más que el cántaro y la porra que no había nada más que tú fíjate que aquí nos hemos criado un varón que era yo el único y tres hembras y luego bajar de la escalera como he bajado ahora y a ponerte a trabajar hasta la noche porque aquí no había horas luego yo ya me casé y la zapatería pues me ha dado el vivir desde luego llevo desde el año 1949 aquí en esta mesilla en esta mesilla y la ilusión no la he perdido hay algunos amigos y eso dice usted hombre ¿por qué no me hace unas botas interizas o unas botas camperas de estas de las otras es bueno y lo tengo como joven que la herramienta pues tú fíjate esta esto ya ningún zapatero tiene esto se llama pata cabra y entonces cuando ya la bota está porque lleva la entidad pues hace así con la pata cabra para refinar o aquí en el tacón se pone húmedo y se va a dar la pata cabra mira tú fíjate qué insignificante es esto pues esto se llama el picador cuando tú coses la bota tú le das los puntos pero ahora tienes que darle la forma fíjate míralo ves ves y hace así hace así ves y se van grabando los puntos lo ves que están grabados y fíjate tú qué insignificante es el picador espero que os haya gustado porque tengo que terminar esta bota y dejarla exactamente igual que esta pues mira fíjate quién hay aquí sí está prácticamente la flor y mata de la radiodifusión entonces también algunos elementos de la tele pero sobre todo de la radio José Luis Péquer Joaquín Prat José María García Iñaki Gabilondo Joaquín Soler Serrano Luis del Olmo Matías y mira quién está aquí detrás Jesús Quintero un buen andaluz el loco de la colina Jesús Quintero bueno se llevaban muy bien entre ellos y le querían mucho siempre ha habido muy buenas palabras buen feeling entre ellos esto está lleno de recuerdos de tu pues sí de tu familia también de la de lo que Matías tu padre ha hecho de sus visitas aquí en el pueblo y de algunos momentos puntuales y tal y de sus viajes de viajes y entrevistas algunas fotografías hemos visto por allí a mí me gustaría que me destacaras alguna que te traiga algún especial recuerdo no sé tienes aquí por ejemplo a una señora guapísima esa es doña Emilia tu madre mi madre que la sigo teniendo conmigo fantástica con 95 años te iba a preguntar por la edad 95 y está muy bien Dios quiera que le dé muchos años más en medio del fragor del partido y del torneo es que todos los años un día conmemoramos pues la ausencia de Don Matías con un torneo de fútbol sala que es el deporte por excelencia en este pueblo es el fútbol sala tenemos un equipo en segunda B que se ha medido a equipos grandes que tienen aquí un valedor maravilloso en la octava edición aunque hace ya casi 11 años que no fue pero hubo dos años que no pudimos realizarlo y en la octava edición décimo en los papeles y tal habitualmente tú vienes aquí vienes también a celebrar el partido con ellos mira ya ha terminado el final del partido yo sé que no has venido solo vamos lo sé porque está aquí tu hijo Matías que es digamos la siguiente generación del que tu padre en alguna ocasión dijo cosas muy bonitas ¿no? pues mi padre no sé si era para picarme a mí un poco o para reconocer que el chaval si lo merece dijo tú serás mi sucesor se lo dijo a él con permiso muy buenas ¿cómo estás? te estás explicando bien a estos señores las cosas hombre maravillosa trato de hacerlo pero vamos seguramente tú podrás apostillar es que ya has contado esa losa que me cayó encima que yo creo que fue más por darme ánimos que él no lo pensaba realmente ya el sucesor estaba claro entonces yo era otro discípulo más bueno aquí hay algo muy especial y muy bonito y es esa humildad de los dos frente a la gran figura de Matías Prat pero a los dos debemos reconocer la valía extraordinaria Rafael los dos somos conscientes de quién fue este señor el peso que representó la trayectoria y el reconocimiento que tuvo en vida y que seguimos manteniendo una vez que se nos ha ido y que vamos a intentar hacer lo posible por no estropear como me dijo a mí un día este chaval me va a estropear en tres días el nombre veo que como no puede ser de otra manera hacéis piñas una familia muy en torno también a tu abuelo pero también a la vida fue él el precursor el que nos lo inculcó recuerdo que eran sagradas reuniones familiares de los domingos que luego ha conservado y ha cultivado mi padre que es un tipo muy familiar muy sencillo muy cercano y nos lo ha transmitido a los nietos así que somos familia unida y aquí en el pueblo nos sentimos muy a gusto la verdad yo estoy encantado de haberte tenido muchas gracias Rafael en este es mi pueblo y te voy a hacer la broma y cada día el de mal gente parecerá muy bien que demográficamente sigamos ampliando eso bueno en eso estamos Matías Prat Matías Prat muchísimas gracias un placer haberos tenido aquí en mi programa gracias a vosotros gracias y hasta siempre el recuerdo del abuelo de don Matías que fue una persona a la que queríamos todos mucho pues nada seguimos dando un paseo por Villa del Río que tiene historias tan bonitas como las que vienen entonces Consuelo os vamos a dar una idea de un plato típico de aquí de Villa del Río que os vais a chupar los dedos carrilla en esparraga ahora os vamos a decir cómo se hace los ingredientes que necesitamos son estos aceite una hojita de laurel un poquito tomate unos trocitos de magro de cerdo cebolla ajo pan para hacer un sufrito huevo pimentón y sal y sal y por último las cardillas lo primero que hay que hacer freír huevo frito el pan y el ajo entero una vez terminado de freír el tostón el huevo y el ajo ahora vamos a hacer el sofrito empezando por la cebolla y el ajito y el tomate dejamos el mismo aceite porque como se ha frito el ajito pues ya lleva ese saborcillo que tanto nos gusta las cardillas que como toda la vida de dios se ha ido en busca de ellas se ha buscado y se ha elaborado como ahora la estamos nosotros elaborando claro que en los años del hambre pues no había donde echar mano entonces pues se iba al campo se buscaban había que limpiarla y era un medio de pasar el estómago echarle algo y que no sufriera mucho bueno Mari que esto ya está cogiendo colorcito vamos a ver si le echamos el ingrediente estrella vamos venga oye esto está cogiendo un color y un olor que está adivina que está haciendo abuela pues mira cardilla esta nieta de Mari canta como los ángeles cántate algo villa del río es la tierra donde yo nací donde nacen amores entre lirios de colores cerca del Guadalquivir ole con este arte de esta niña van a salir a estas cardillas para chuparnos los de además que sí porque tiene una pinta que están que se comen Laura venga ir preparando la mesa que esto ya mismo está a punto de comérselo venga este guiso es lai lai para ahora que no nos gusta coger esquilos que las que estamos aquí bueno esto para la dieta es lo mejor que hay vamos a echarle el majadito ya pues venga bueno pues ya lo que nos queda que vamos a cuajarle unos huevecitos en lo alto para darle ya el último toque pues ya está aquí nuestro plato terminado vamos a probarlo a ver si le damos el visto bueno venga niña vamos a probarlo mmm delicioso bueno aquí estoy con Juan uno de los protagonistas de esta tarde la otra protagonista es su mujer Consuelo y los dos tienen una preciosa historia de amor de vida de superación de problemas y yo quisiera que que Juan me la contara que nos enteráramos bien de lo que le ha pasado y por qué es tan importante para él y para su vida su mujer te cuento piso por el principio yo conocí a mi mujer nos casamos y al poco tiempo de estar casado pues me me puse mal me dolía en el lado me llevaron al médico y supuestamente tenía piedra en un riñón me hicieron pruebas podía estar que tenía un riñón nada más hasta que vieron que lo que tenía era una enfermedad hereditaria de adulto entonces me dijeron o puedes durar 80 años y no te pasa nada o de aquí al mes que viene no funcionaran tus riñones y entrará en diálisis yo iba a mis revisiones iba bien iba bien hasta que un día me encontraba mal tengo fiebre esto era en verano esto era un enfriamiento del aire acondicionado pero ya ella como siempre me dijo no vamos a ir que tienes que tienes mucha fiebre voy a urgencia voy a urgencia ya dije mi enfermedad y un riñón un quiste había tabonado entonces no estaba funcionando me lo tuvieron que quitar tú con un riñón dijiste bueno pues puedo ir con un riñón los médicos me dieron porque el otro riñón funcionaba muy bien en fin que iba bien y se acabó el problema se acabó el problema de eso nada ¿qué pasó después? yo a mis revisiones iba estaba estable mi vida normal mi hija hasta que llegó un día me dijo esto ha cambiado entonces la creatinina ha subido y yo decía ¿y qué es la creatinina? eso qué ¿qué es la creatinina? la creatinina conforme va subiendo es que el riñón va funcionando menos ajá y entonces pues la doctora le dijo ¿no tienes alguna familia ahora? pues se le puede donar en vivo no entra en diálisis y demás entonces dijo que igual yo tu mujer se ofreció para dar uno de sus riñones no dejó terminar ¿tú qué le dijiste mientras hacía las pruebas? que no, que no que yo que no ibas a estar que no ibas a estar los médicos ¿pero por qué? porque ya era suficientemente que yo tenía una enfermedad para que a ella le pasara algo por mi culpa te sientas culpable aparte de que el medio riñón se sometió a múltiples pruebas de todo y tú mientras eso pasaba tú la mirabas y decías madre mía yo lo que pasa es que yo cuando yo volvía yo volvía de diálisis y abría la puerta de mi casa y me preguntaba ¿cómo está? yo bien tú no quieres decirle que no entonces ella decía que tenemos que adelantar lo que hasta que ya me ya decidí que sí y llegó el día ¿qué recuerdas de ese momento Juan? recuerdo otro mejor porque cuando lo voy a contar ahora cuando cuando te van de buena anestesia siempre te dicen que recuerdas que piensas en algo bonito porque con eso en eso te despertas y yo pensaba en ella claro y abrí los ojos y estaba ella simplemente nos miramos nosotros con mirarnos claro pues esta es la historia veo que tiene un sobre todo sí es un sobre para que se lo dé a ella sí que pone que menos es lo que significa significa todo pone gracia ¿quiere que se lo dé? sí le damos la sorpresa sí vale ella está ahora mismo con lo del teatro solidario sí en el colegio Divina Pastora vale bueno tú te escondes ¿de acuerdo? te esconde en un sitio donde no donde no te vea busca a la familia al resto habla con tus hijas que ya lo vamos a organizar todo luego te veo ¿vale? vale venga volvemos en cuatro minutos el río está situado en el altiplano del Guadalquivir la localidad está rodeada de olivos y posee una gran cantidad de plazas y jardines que distraen la mirada de todo aquel que lo visita pero ¿qué tipo de turismo viaja hasta Villa del Río? el turismo que suele venir a Villa del Río suele ser más bien un turismo familiar es un pueblo muy joven entonces lo que ofrecemos aparte del calor humano que tiene este pueblo que es muy importante sería su plaza una ermita la de la Virgen de la Estrella a la que nuestro pueblo se vuelca muchísimo y unos jardines muy bonitos si quieren disfrutar de una localidad única apunten en su agenda este nombre Villa del Río si hay algo que caracteriza a Villa del Río son su multitud de casas solariegas hoy hacemos una ruta por las más singulares del municipio la primera la conocida como Casa de las Cadenas convertida hoy en el museo de la localidad con salas dedicadas a la arqueología local y a pintores de renombre nacidos en Villa del Río pero ¿por qué se llama Casa de las Cadenas? era la casa de la familia Mollejas Arcedo se llamaba Casa de las Cadenas porque en el siglo XVIII Carlos III cuando era infante de España pernoctó en esta casa de su camino desde Cádiz hacia Madrid y a raíz Felipe V su padre le encargó y hizo de esta casa que fuera nombrada como Casa de las Cadenas esta casa estaba rodeada de las cadenas y si alguien o algún malhechor entraba en esta casa debía ser protegido por el señor de la vivienda y hasta que no saliera no podía ser cogido por la policía de la época una de las cosas que también conservan y son bastante curiosas como podemos apreciar son las alazanas de la antigua cocina con su arco en el ladrillo del país también conserva el pozo con un brocal bastante bonito y singular y en la fachada conservamos los escudos uno pertenece a la Casa Real por haber pernoctado Carlos III en ella y el otro son las armas de Alonso Bartasá Molleja Cercedo el señor de la casa continuamos recorriendo las calles del municipio hasta encontrarnos con la popular Casa del Vicario se cree según una inscripción que está en el diente de entrada que está marcado por un JHS Jesús Hombre Salvador y unos cipreses y se cree que posiblemente podría ser la vivienda del vicario pues donde se encuentra ahora el ayuntamiento era la parruquia de Villa del Río y por su cercanía debía ser la Casa del Vicario tanto las rejas como los balcones son originales de la época Si visitan Villa del Río podrán descubrir sus preciosas casas solariegas y conocer las historias que las rodean Bueno amigos pues aquí tengo el sobre que me ha dado Juan le hemos puesto el logotipo de nuestro programa dentro pone la palabra gracias y yo se lo tengo que entregar a Consuelo Consuelo está aquí dentro de este colegio Divina Pastora donde está ensayando su obra de teatro solidaria está con unas amigas ella creo que no tiene ni idea de lo que le viene encima que es la sorpresa y el homenaje que le va a dar su marido y todas sus familias y lo que viene a continuación lo vamos a ver juntos Un metro y medio para la blusa Buenas tardes ¿se puede? Hola Adelante 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 Hola vaya reunión que hay por aquí ¿qué tal? Estamos organizando ¿cómo estáis? ¿puedo meterme en medio? Mira vaya vaya que bien que buen rato que estáis haciendo Pues mira repartiendo las telas para hacernos el traje para la actuación Eso es porque a mí me han dicho que me acerqué por aquí para hablar con el grupo que estáis de teatro Es un concierto Es un concierto Es un concierto Ah, ¿y quién canta? ¿Quién canta? Toda ¿Cantáis? Es un musical de Abba ¿De Abba? Sí, pero es un cucurri Es un cucurri Ah, de Mamma Mía De Mamma Mía No, Abba has devuelto ¿Cómo es la letra? Mamma Mía ¿Cómo es? Pero tú lo ves No sé Cómo resistirte Tú nunca me has tocado Luego me has rechazado Porque te sigo queriendo así Mamma Mía Eh, eh, eh Oye, por favor Muy bien Oye, qué bien cantáis ¿Y aquí quién lleva la voz cantante? ¿Aquién? La señora ¿La señora? ¿La señora qué? La señora Maripérez 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 La señora que manda aquí Pues yo me lo organizo Ella es la que no... Yo soy la que... Claro La señora que no hizo La señora que tengo yo Espera, espera, espera Ay Espera, espera, espera Marazo Que tengo una carta para Consuelo Montes Ya no me río, ves tú Vente por aquí, vente por aquí Vente por aquí, Consuelo Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Así, abrindo Ay, madre mía Estoy hasta nervioso y todo Mira la cara de tu amiga Mira Como diciendo que hace Rafa con Consuelo Si no era conmigo ¿No era contigo? ¿Qué? Bueno Yo tengo aquí una carta Ábrela Bien Dentro hay... Gracias Sácalo, sácalo Hay un... Un papel que pone... Gracias Gracias A todas Me tienen que dar las gracias a todas Estamos colaborando todas Gracias Bueno, pero es que lo que pasa Es que esto lo ha escrito Una sola persona Mira a tu alrededor ¿Quién puede ser? Todas ¿Sois alguna de vosotras? Todas colaboramos ¿Habéis sido alguna de vosotras? No No La persona que ha escrito gracias Está detrás de esta persiana Mira, vamos a hacer una cosa Te la voy a poner más fácil Le voy a decir a la persona Que está detrás de la persiana Que haga un gesto Para darte una pista Por ejemplo Que estornude Mira ¿Quiere usted, por favor Persona que está detrás de la persiana Estornudar? Sí Por un estornudo no se puede saber ¿Quiere? No se puede saber ¿A que no? Sí Ya se sabe ¿Cómo que sí? Pues que sí Voy a esto ¿Sabes quién es? Sí Pero con un estornudo así te has enterado Vaya Un estornudo, un atón Sí Lo debes conocer muy bien ¿No? Pienso que... ¿Puedes sacar la patita por debajo de la puerta? Por favor Se caró, vamos O sea que no hay otro Juan, sal ¿Quieres abrir la persiana? Sí, hombre Anda, qué Anda, anda Pasa por aquí Este es acá ¿Qué tal, Consuelo? Mira esto Esto no hace falta Nosotros veníamos al concierto Bueno, pero del concierto hemos pasado a la solidaridad De la solidaridad hemos pasado al... Estornudo y mira ¿Por dónde? Es que estabas estornudando por la flor Por la flor Por alérgico no es, eh No, no, no Tú lo conoces bien, ¿no? Y conoces bien su vida y su salud Un poquito Y todo, ¿verdad? ¿Qué crees que él te ha dado a ti este ramo de flores y esta sorpresa? No hace falta así No hace falta Está todo Yo creo que es muy importante lo que ha hecho tu marido contigo A ver, Juan, ¿qué le quieres decir a tu mujer? Ya que la tienes aquí y en público ahora Eso que no... Ella no dudó en ningún momento Preguntaron qué persona de mi familia Y ella dijo que no, que ella Creo que eso no... Y le dijo la doctora No se piensa Pero tú crees, dices Te vuelvo a decir Y yo Es que ahora teníamos el mismo grupo sanguíneo Bueno, la historia la conocemos Sí, claro Lo que tú no tenías ni idea de lo que... Ay, no, claro que no ¿Cómo me han engañado, chiquillo? Todas lo sabían Déjame que te coges el ramo Podéis cogérselo, por favor, vosotras Es para ella, ¿eh? Pero vamos ¿Cómo te sientes, Consuelo? Bueno, muy bien Yo qué sé Yo es que esto no... No me lo esperaba, de verdad Está contigo él Pero también está Y por eso tú has dicho tu familia Por favor, que pasen Los miembros de tu familia Hombre Ya he enterado Lo sabía y todo Lo sabía y todo He enterado ¿Qué tal, Consuelo? Un poco, ya está Ya esto A mí me encanta porque Es verdad que no se lo huelen Y mira que llevamos ya programas, ¿eh? Y mira que llevamos ya programas Todo y fe Que vamos, nada Bueno, prepárate Porque te va a decir algo Gran madre, gran mujer, gran amiga Importante pila de nuestras vidas Nunca te rindes Por muy duro que sea el camino Y esto ya lo ha demostrado Al ser tan valiente De dar un pedazo de ti Para que tuviéramos una vida mejor Sin sufrimiento Nos ha costado mucho llegar hasta aquí Y con esto queremos darte las gracias Por ser como eres Y de viviste por nosotros Ya que más madres hay muchas Pero como tú ninguna Grande Qué maravilla, ¿no? Ay, sí Tener una familia tan unida Que tus hijos te digan Que qué ejemplo Lo volverías a hacer Sin pensarlo Pasa que ya un riñón, ¿no? Ya otra cosa Otra cosa que tengas dos, ¿no? Eso, eso Palabras típicas, un canto Aquí se dice un canto Y es muy típico por aquí El canto El canto con 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 bacalao Con bacalao Córdoba había un dulce antiguamente Cuando yo era muy chiquitina Era sipotico Que lo llamaban sipotico Y de ahí venía el córdoba típico De sipotico Hay un sipote Al salir de las casas El pollete que hay Para allá bajar a la calle Eso lo dicen Aquí en Villa del Río Lo dicen serviguera Eso dice Es que perigallo Es un perigallo Un perigallo Una tontería Nuestro pueblo Es una de las mejorcitas De la comarca ¿Qué? ¿Que no lo creéis? Pues los vamos a ver Vámonos Estamos en la plaza de ayuntamiento De Villa del Río El ayuntamiento Una construcción árabe Que cuando pasó por aquí La reina Isabel Católica Reconquistando España Lo nombró iglesia El ayuntamiento Antes era el doble Pero debido a que querían Construir la carretera Nacional antigua Se quitaron La otra mitad En el pueblo Hay más monumentos Como por ejemplo El puente romano Este puente Es el monumento Más antiguo De esta localidad Lo construyeron Los romanos Está hecho De una piedra Llamada arenisca Y tiene Una forma asimétrica El edificio Que tengo detrás de mí Es la iglesia De Villa del Río Se llama La Inmaculada Concesión Fundada en 1907 El retablo Que tiene ahora No es el que tenía antes Porque el anterior Lo quemaron En la guerra civil Y luego En la fachada Trasera de la iglesia A la izquierda Tiene un refugio Antiaéreo De 1936 Rostrillo, cetro y flores Y ese traje de aldeana Rostrillo, cetro y flores Pa' gracia nadie Pa' gracia nadie te gana Cuando sales de tu ermita Como custodia sagrada Ole Juan Encantado Igualmente Juan Calero Aquí está En tu pueblo En Villa del Río En mi pueblo En Villa del Río Por fin Por fin Por fin Estás aquí Estás aquí Cantándole un fandango Cantando un fandanguito A la patrona A mi virgen De la estrella Y bueno Como tú sabes Pues mira Vestido de segador Eso te iba a decir Porque te has venido Vestido de segador Que es una cosa muy importante De hecho Importantísima La historia cuenta Que se apareció la virgen Aquí veo algunos cuadros Sí, por ahí hay algunos cuadros Porque se le apareció A unos segadores A unos segadores Que estábamos segando Con la hoja La hoja de segar La hoja de segar Y tú estás preparado Para que no nos cortemos Desde luego Que a mí me da un miedo Esto corta muchísimo Lo llevamos todo Como la vestimenta Que es tradición Aquí en el pueblo De segado Cuando sale la virgen Cuando esto es la La tinaja Que ya se me ha caído Unas pocas veces Y la tengo muy pegadita ¿Esta es tuya de verdad? Sí, sí Claro Cada uno Tenemos nuestra Claro Y a mí me hay que contar otra Sí, sí, sí Pero es que tendrá Sus trienios también Nuestras zapatillas de esparto En fin La historia de los pueblos Y de mi pueblo Que es la mejor del mundo Villa del Río Vaya que sí Bueno Te veo aquí encantado Dentro de esta ermita En la que habrás tenido Muchas vivencias Bueno Muchas, muchas Aquí nos presentan Cuando nacemos Aquí tenemos la misa De Galva también Como está allá En el campo O sea que para ti Personalmente La feria es por ella Toda la La patrona Mira se me pone El obvio de punta Vienes, vienes Vienes aquí Suelo venir por las tardes Cuando no hay nadie Sí Con el solecito Ya me estoy emocionando Normal porque estaba Hablando del pasado Para hablar con ella Sola y de mis cosas Ella y yo Nos contamos nuestras cosas Estamos escuchando Una música ahí fuera ¿No? Eso te iba a comentar Que yo también estoy En el coro De La Paz y Esperanza Y están cantando Para que hemos preparado El baile de los segadores Para que ustedes Y Andalucía entera Lo vean Vamos para allá Venga por favor Venga adelante Buenas, muchas gracias Buenas tardes ¿Qué tal? Estábamos aquí Juan y yo Viendo a la patrona Que me la ha enseñado La Virgen de la Estrella Miguel tú eres el presidente ¿No? Sí, sí Miguel Y este es el baile Que tú me decías De los segadores De los segadores Que esto Esto tiene su tradición Por supuesto ¿Cómo es? A ver, cuéntanoslo Bueno, pues cuenta la historia Que se apareció En Los Alibares De aquí arriba En El Humilladero La Virgen La Virgen de la Estrella De la Estrella Los segadores Venían al pueblo Por agua Sí Y no volvían Entonces pues Llegaron Y se encontraron Todos arrodillados Delante de la imagen Que emitía Unos rayos Maravillosos Pero yo creo que es mejor Que se lo expliquen Bailando Con su baile ¿No? Un baile muy bonito Bueno, pues nada El baile de los segadores Algo muy especial Con su historia La que nos ha contado Y con lo que vamos a terminar Nuestro programa Pues adelante, chicas Cuando queráis Hasta el próximo programa Hasta luego Adiós, adelante Venga ¡Gracias! Somos la estrella Los días Desde el alborada Al atardecer Vente a nuestro campo A sembrar cantando Frutos de esperanza Que otros no crean ¡Gracias!